Amigos, ¿qué creen? Me pinté mi cabello Chacharachón Ah, no, es broma Este, me estoy poniendo estas pelucas Que me compré Y miren, así se ve bonito Así como que, que no se me vea esto Pero Triste realidad No me lo puedo poner Es la primera vez que yo pongo una peluca Y yo no sé por qué se me hacen estas bolas Y aquí todavía como que tengo un hueco Tengo mi cabeza rara, yo creo Entonces, pues Sí, díganme, ¿qué tal me vería con este color de cabello? Ey Rejuveneciéndome un poquito más ¿Expectativa? Realidad Ay, amigos Me gustó, de hecho me gustó el corte Así quisiera cortármelo Así de cortito Ay, me encanta como se me ve Pero triste realidad No me gusta como se me ve Lo que pasa es que yo creo que tengo que ponerme Yo creo que tengo que trenzarme bien mi cabello Para que no quede tanto espacio Porque aquí atrasito Fue donde me hice la Como un chongo Entonces No se me ve muy bien Y ahí más o menos voy aprendiendo a ponérmela Esta quedaría perfecta para Para disfrazarme Miren, si no tuviera aquí esto Ni se viera aquí esta bola Sería perfecto A ver, me voy a poner una gorra Para ver cómo se ve Así me vería con gorra Pero de igual manera Tengo que abrirla toda Porque no No se ve No se ve muy bien Miren, si me veo una cabeza enorme Y todo es por Por la peluca Díganme, ¿qué tal me lo pinto así, amigos? No, no es cierto Yo creo que no No le haría eso a mi cabello De teñirlo de este color Y este es cabello mío Pero no se ve tan mal ahí Pero bueno, sí, amigos Los dejo Porque ando grabando Nada más quería mostrarles aquí De hecho me quiero cortar mi cabello Así de cortito Pero no pintármelo de esta manera Porque no Está muy Lo maltrataría A más no poder Y si algo cuido más Que mi propia vida No, no tanto Pero es mi cabello Ya terminé de grabar, amigos Y miren cómo está mi sala Llena de juguetes Por aquí Pero sí Aquí andamos Ya me quité la peluca Y miren Esta blusa me encanta Pero triste realidad La panza Se asoma Bueno, amigos Los dejo Porque ya no tardan Llegar Sergio Y tengo un reguero Allá afuera Al menos Recibirlo Con la sala limpia ¿Qué tal les gusta Mi maquillaje? Le eché un poquito Más de ganas No soy la mejor Maquillándome Pero a veces Le eché un poquito Más de ganas Y pues sí se ve El resultado Pero bueno Los dejo Porque voy a limpiar La sala La tengo hecha Un desastre Ya vieron Y voy a poner música Eso me anima Un poquito más A andar limpiando Así que Los dejo Amigos Ya me voy Ya me voy a la calle Voy a ir al super A comprar algo rápido Ya vieron que ayer No me dio tiempo Ahorita voy a ir Y no me gusta Irme así de arreglada No sé por qué Porque luego se me queda Viendo la gente Como diciendo Bueno esta Se le perdió Se le perdió el antro O así Pero si llevo mi gorra Porque hace frío Ahora me lo llevo por frío Ayer Ahora sí voy bien abrigada Porque ayer La verdad Me pasé El pequeñito El pequeñito Ahí va bien abrigado En un ratito Los veo Porque ya me quiero ir Ya está súper oscuro Allá afuera Ya venimos aquí Los tres Ya va a decir los dos Pero en realidad Somos los tres Ya simplemente Voy a ir al super A comprar Tal vez el pequeñito Va a ir a Pasa horredito Al parque A distraerse A que corra un rato A sacar su energía Y él viene bien Impresionado Por la luna Viene pero sí Viene emocionado Diciendo Luna, luna, luna ¿Cómo se llama? ¿Eh? Luna, luna No, se llama luna Luna Y ahorita vamos a ir a comprar Y me regreso Y ya llego a cocinar Porque ya tengo un poquito de hambre Aún no sé qué voy a hacer de comer A lo mejor Termino haciendo algo más rápido Ahorita los dejo por el momento Porque hace frío Y mi mano como que Es muy friolenta Hola Anda ahí corriendo Y creo que somos los únicos En el parque Los únicos locos Que en el frío Vienen al parque Pero pues bueno Ya pobrecito Hoy lo tuve encerrado Toda la mañana Porque como estaba grabando Pues tenía que estar ahí Ocupada Y es que quita tiempo Grabar amigos El Maquillarte Luego Hola Luego el acomodar Las luces Acomodar ¿Qué? ¿Tienes frío? Oh sí No agarres eso Ok Vamos a sentar aquí Entonces si el maquillarte Y todo eso Si te lleva un poquito de Ay me veo muy blanca Si te lleva un poquito de De tiempo En lo que acomodas Las luces Y todo eso Por eso que casi Con los días Que yo grabe No les voy a hacer Mucho vlog Porque estoy más Ocupada grabando Y cuando grabo Por lo mismo De que me arreglo Me produzco Un poquito más Me transformo Este Me gusta grabar Varios videos Porque si me tardo Como una hora Maquillándome Más o menos Y eso que no me arreglo El cabello Entonces si me gusta Grabarles varios videos Y me gusta Aprovechar ese tiempo Pero bueno amigos Los dejo Porque voy a andar Aquí Atrás de mi pequeño Angelito Ya lo bueno Que ya salí también Yo ya quería Ya tenía ganas De salir yo sola Porque no es lo mismo Que salgas así Bueno yo no siento igual Salir con Sergio A salir sola No sé por qué Pero también me gusta Salir sola Efectivamente Somos los únicos Que andamos aquí En el parque Es por eso Que ando Como si nada Haciendo les vlog Y sacar a Liam Al parque Es ejercicio Para mi amigos Porque tengo que andar Atrás de él Liam no es de los niños Que se sale a la calle Una vez una niña Se salió a la calle amigos Y aquí luego Luego pasan carros Ay lo bueno Que no pasa una desgracia Con esa niña Porque Y la A la niña la cuidaba Su abuelita Venía con una abuelita Es por eso que amigos No hay que dejarles Esa responsabilidad A nuestros papás O no hay que dejarlos Con los abuelitos Porque ellos no tienen La misma energía Que uno Yo sí Yo siempre estoy así Con la mentalidad De que cuando Liam Lo bajo A caminar En la banqueta En la acera Este Traigo en mente Que cualquier rato Me puedo echar La carrera de mi vida Por si es que Corre hacia Hacia la carretera Pero pues bueno Aquí ando yo Nada más Dando vueltas Porque Lo ando Lo ando vigilando Que no se salga Él no se sale Pero pues Ahora sí que no me puedo Tampoco confiar Ahí anda jugando Mi pequeñito Solito Yo creo que hace rato Sí había más gente Pero Pero pues estaba yo Ocupada ¿Ya nos vamos? ¡Órale! ¡Wow! ¿Ya nos vamos? ¿Ya te cansaste De correr? ¿Vamos? ¿Sí? Ok ¿Tienes frío? ¿Frío? Ok Vámonos pues Miren amigos Como traigo El carrito Digo La carriola Solamente estoy esperando Para cruzar ¿Está Luquito? ¿Está Luquito? ¿Está Luquito? Sí Ay amigos Tengo un reguero Por aquí Un yogur Un plátano Videos editados Un reguero Un reguero De aquel lado Un pequeñito Queriendose Poner en mis zapatos ¿Qué te quieres Poner en mis zapatos? ¿Eh? Qué bonitos tenis No, no, no Porque luego Se te va a perder Guau Ay amigo Estoy aquí editando En la computadora Acabo de ir al baño Y me asomé Este, digo Acabo de ir al cuarto Y me asomé Para ver Qué estaba haciendo El día Según este Sergio me dijo Me está acompañando En lo que yo me duermo Y ahorita que fui Está bien dormida Abrazada de su papi De verdad que me Me llenó de ternura Verlo ahí Durmiendo con su papá Por lo regular Siempre se queda Dormido conmigo Agarrándome la pancita Ya agarró últimamente Esa maña De que Se acuesta conmigo Y me está agarrando La pancita Entonces la bebé Me patea Y él como que Le sume un poquito A mi panza Y así Hasta que se queda dormido Pero ya ahorita Se quedó dormido Con su papá Verdad que lindo Por lo regular Liam siempre se duerme Con nosotros en la cama Ya que está dormido Lo paso a su cuna Y ya este Ya dormimos más a gusto Porque si está como que Algo grandecillo Ya Si como que se nos hace Incómodo Y a dormir Los dos Bueno los tres Prácticamente Ignoren mi blusa Manchada de pasta Es que les grabé Un video De un cepillo de dientes Que pronto van a ver Pero bueno amigos Los dejo Hasta ahorita Me voy a poner a editar Si ven por aquí Tengo un desastre Que no No quiero ni voltear A ver por qué Me estreso Yo creo que nada más Voy a hacer esto En la computadora Rápido Si no es que Me da sueño antes Este me tengo que Desmaquillar No es mi fuerte El maquillarme Pero si le echo Un poquito de ganas Estoy practicando Más que nada Para Para el maquillaje De mi baby shower No creo que sea así Nada más como que Ahí agarre colores Pero si Muchos de ustedes Siempre me dicen Que les grabé El baby shower Amigos Ya les dije que si Bueno espero Que si la verdad Espero Voy a hacer lo imposible Por grabarles Y este Disculpen que estoy hablando Bajito Es que ya están durmiendo Y este Pero si Si quiero grabarles Espero poder Es que O sea les digo si Pero también espero Porque digo Y si no puedo Pero si Si creo poder Así que bueno amigos Ahorita los dejo Por el momento Porque voy a seguir aquí Editando Tengo que Apurarme Porque este video Quiero subirlo Mañana mismo Y amigos A la nena No le gusta Que la grave Moverse Ay Tengo muy muy Es que me tallé Los ojos Ahorita Y esta blusa La traigo Desde hace No sé cuántos días Es que me la quito Y luego me la pongo Y me la quito Y me la vuelvo a poner Y alguien aquí Se me despertó Ya se imaginan Entonces este No le gusta Moverse a la nena Amigos Si bueno Si le gusta moverse Ya que la grabo Se deja de mover Automáticamente Como si supiera O como No me grabes Mamá No quiero que me grabes Pero si se mueve Demasiado Yo diría Que se mueve Más que Cuando Liam Estaba en la panza Pero nunca He podido grabarla Así cuando está Meneándose Que se mueve Bien Fue mi panza De hecho Hasta ahorita Casi no he tenido Sustos De que no se mueva Más que una vez Nada más Pero luego Luego se comenzó A mover Pero si La verdad Se mueve Demasiado Pero no deja Que la grabe Lo que ustedes Han visto Es súper poquito Ella se mueve Así Demasiado Dicen 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 Que las niñas Se mueven Más que los niños ¿Quién sabe Si sea cierto? Pero bueno Al menos Con mi experiencia De Liam La nena Se mueve Más que él Liam Se movía Como que Muy poquito Era más flojito Hasta la fecha No Pero les platicaba De mi blusa Porque Me la vieron En varios vlogs Lo que pasa Que me la puse Ese día Que me bañé Y como anduve Aquí en la casa Después la guardé Y me puse Otra ropa Y después Me la volví a poner Pero si es que Amigos Ya casi no tengo ropa No me vayan a juzgar Por favor Ya casi no tengo ropa Y este Bueno ropa Que me cubra la panza Tengo muchas Que son cortitas Y pues Me quedan a la mitad De la panza Y pues no sé No se ve muy bonito Ni aunque esté aquí en la casa Pues me da pena Traerlas así Por eso prefiero Traer estas Pero si ya me la voy a quitar Lo bueno Que hoy grabé un video De un cepillo de dientes Que lo van a ver próximamente Si no es que ya lo vieron Este Y la manché Así que ya Ya me la voy a quitar Por fin Pero ya me está encarnando Ya me quiero ir a dormir Ya me voy a desmaquillar Ya edité el video Que tenía que editar Ya les edité Este mismo vlog Que están viendo Ya se los edité Ya medio arreglé Aquí en la sala Ya junté los juguetes Y barré Porque había como que Creo que era galleta O no sé Qué es lo que tirolea Pero buenos días amigos Hasta aquí los dejo Gracias por estar viendo Mis videos Gracias a las personitas nuevas Saluditos a todas Las personas nuevas Y a mis suscriptores De hace mucho tiempo De hecho una chica Me dejó un comentario Que yo dije Wow Esa chica de verdad Me ve desde hace mucho tiempo Oh Creo que era de Panamá O Uruguay No recuerdo Pero me dijo Que se acuerda Cuando Cuando de mi En el embarazo de Lian Me hacía yo jugos Verdes Y todos esos jugos Wow Si supieran Que ahorita Esos jugos No No me pasan Hace poco Me hice uno De Tenía como Siete meses Yo más o menos De betabel Le puse betabel Y algo dulce Para que me pasara Un poquito Para afuera Todo amigos Entonces ya no quiero Insistirle a mi pancita A ver Si un día de estos Me compro espinacas Y me hago un jugo De espinacas Con Con mango O con piña No con piña Porque últimamente Me gusta mucho la piña Y a ver Si me pasa Porque En este embarazo Me he descarriado Y he sufrido Las consecuencias Miren Aquí estos Cachetitos De aquí Me voy a hacer La liposucción De cachetes No es cierto ¿Tu hermanita? Hermanita Baby ¿Quieres que se mueva? Siempre hace eso Quiere que se mueva Así como que la mueve Y después la bebé Le responde Y también No estés corriendo ya Por cierto En mi panza Esta línea Que ven aquí Del embarazo De Liam Se me puso Bien Pero si bien Oscura Y también me acuerdo Que se me hizo Como una mancha Más oscura A la mitad De la panza Como si fuera Un lunar Pero pues se me quitó Después del embarazo Y de la bebé No Hasta Yo digo Casi no se me marcó Mucho De verdad que sí Es cierto Eso que dicen Que cada embarazo Es totalmente Diferente Ya lo estoy comprobando Quién sabe Que tenga que ver El que sea niña Y sea niño O de por si Cada embarazo Sea diferente Bueno He escuchado Que mucha gente Dice que así Tengas niñas O niños Que cada embarazo Es diferente Así como cada hijo Es diferente La verdad amigos Ya estoy Hace que estaba Platicando con Sergio Y le digo ¿Cómo crees que vaya a ser La nena Su forma de ser Si vaya a ser Tranquilita Entonces Es lo que estábamos Platicando De cómo será Será la niña Alguna gente dice Que puede que se parezca Al papá Que las niñas Se parecen a los papás Yo creo que no Porque yo me parezco Mucho a mi mamá Bueno Tengo de los dos Así como Liam Así siento que soy yo Tengo rasgos de mi papá Y también tengo rasgos De mi mamá Creo que me parezco Más a mi mamá Así como que Si nos comparas Me parezco más a mi mamá Pero igual tengo Igual que Liam Tengo de los dos Digo Mucha gente me dice Que Liam Se parece demasiado a mí Otra gente me dice Que no Que se parece mucho a Sergio Que casi no se parece a mí Y yo ya no sé Será del lechero No es cierto No Cuando Liam nació Amigos Tenía los ojitos Pero si Parecía chino Japonés No sé Asiático Ahorita ya Ya se le compusieron Pero es que Sergio Así los tiene en realidad Tiene sus ojos chiquitos No se le ve mucho Pero pues a Liam Se le veía Porque estaba Hinchadito Y todo eso Pero si lo tenía así Que hasta yo decía Bueno creo que este no es mi hijo Nada más por los ojos Pues pero sí Una vez que salió de ahí Ya no lo perdí de vista Todo el tiempo Gracias a Dios Todo el tiempo estuvo conmigo Pero sí Más que nada Poco a poquito Ha ido cambiando De repente veo que se parece a mí De repente veo que se parece a mi familia De repente veo que se parece mucho a Sergio Y así Como que van cambiando los niños Así que Ya la verdad Ya quiero conocer a mi nena Pero primeramente Dios que todo salga bien Que se parezca A quien se parezca No importa Pero ya Ya quiero conocerla Ya quiero cargarla No sé Darle besitos Olerla Porque tienen un olor Tan rico Amigos Los bebés Tienen ese olorcito Delicioso Que ya Va a aromatizar toda mi casa Bebé Ya no voy a comprar Olorizantes Ya Porque Liam Con sus pañales amigos También aromatiza la casa Pero No muy bonita Que digamos Pero pues sí También tuvo su etapa De que él olía Súper súper De hecho hasta la fecha Huele así como que bonito Como niño pues Pero pues sí Los bebés Sueltan un olor Todavía mucho más rico Pero bueno amigos Ya Ya me estendí Aquí con la plática Yo me la podría pasar Toda la noche Platicando con ustedes Pero pues tampoco Tampoco quiero aburrirlos Así que bueno amigos Hasta aquí ha llegado El vlog de hoy De aquí de fondo Tienen a Liam Por este lado Haciendo males Ya este Me voy a desmaquillar Me voy a lavar los dientes Le voy a lavar los dientes Al pequeñito Y nos vamos A ir a dormir Gracias por mirar Nuestros videos Y sí Nos vemos para la próxima Bye